Y ya estamos de regreso y como siempre nos acompañan nuestras amigas de Para Pasteles Todo que nos tienen muchísimas cosas que podemos hacer y con las que podemos también interactuar con los pequeños de la casa, hacer la venta, lo que gusten. Chicas, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo? Bien, bien, bien. ¿Qué es lo que nos tienen el día de hoy? Hoy vamos a hacer unos macarons. Normalmente estas galletas tienen una receta un poco compleja. Entonces nosotros les venimos a mostrar la nueva mezcla que tenemos, que es muy sencilla de utilizar y para que vean lo vamos a hacer aquí en vivo. Ándale, muy bien. ¿Y qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar medio kilo de la mezcla para macarons y agua caliente. ¿Nada más? Nada más. O sea, ya viene la mezcla preparada. Completita. Completa. Muy bien. Vamos entonces a empezar. Entonces, si me ayudas, vamos a cortar la bolsita y vas a poner todos los ingredientes acá. ¿Toda la bolsita? Toda la bolsita. Es el medio kilo y la receta se puede multiplicar. Si quieres un kilo, pues sería el doble de agua. Vienen las instrucciones también en la mezcla, entonces no hay ningún problema. ¿Qué dices? Le capas que le cortas y se te cae la bolsa, Julieta. Vamos a poner toda la bolsita acá. Ahí está. Tenemos la bolsita. Y si no tenemos una de estas en casa, ¿cómo la podemos decir? Pues de preferencia, para que te quede la consistencia, sí tendríamos que tener una batidora de pedestal, así de esta. Porque si no, no te queda igual. No, los macarons necesitan cierta mezcla. Esta no agarra aire, con los globos agarra aire. Ah, sí, es como cuando inflas la de esta pala. ¿Cómo se llaman los chiles rellenos, no? Sí, bueno, la receta tradicional viene llevando huevo, entonces sí es la mezcla de esta. Pero en este caso necesitamos que sea con este tipo de aspa. Ok. Agregamos el agua, ponemos, fueron 100 mililitros de agua, y vamos a poner a batir a velocidad un poquito media-alta, ya que se empieza a mezclar. Y lo vamos a dejar batir por aproximadamente 4 minutos. Tiene que ser el agua caliente, porque esa es harina de almendras. Entonces la almendra con el calor va a soltar como este aceitito que tiene, y entonces se va a hacer más aguantita la mezcla. Ah, sí, porque a mí se me hace como mucha mezcla para tan poquita agua, y yo dije, no, pues no le va a quedar. Pero sí va empezando como ya a agarrar. Exactamente, se va a empezar a hacer más blandita, y entonces pues ya nos va a servir para hacer las galletitas. Muy bien. Por acá tenemos el relleno, este es un relleno de ganache. Si quieres, en lo que se está, podemos rellenar algunas. Vamos a ir rellenando. Ok. Va a estar un poquito durito. Entonces, ok. Vamos a rellenarlo en circulito. Aquí estoy utilizando la duya, creo que es la 12. Entonces presionamos. Aquí está un poquito más durito. Yo voy haciendo una espiral por fuera, y luego ya cerramos con el otro. Súper fácil. Ya nos queda el sanguchito. Y así es como quedan ya, o sea, ya no los tienes que meter como a refrigerar o algo así. No, pero de preferencia, como las galletas agarran cierta consistencia, las rellenan un día, las meten a refrigerar, y al día siguiente las venden, las sirven, lo que tú quieras, para que la humedad del relleno nos ayude a cambiar un poquito la consistencia de nuestras galletas. Ya. ¿Cuántas galletas son las que salen de esta mezcla? Tres tapetitos. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Entonces estamos hablando de 90 galletitas. Con medio kilo. Con medio kilo, 90 galletas. Sé que le cuentas ahí en su pasito donde quiero que nos estén viendo. Y cada una son dos piezas. Si quieres ir rellenándolas. Si quieres presionar despacito, bueno, más bien, tú vas a ir sintiendo la fuerza que ocupas para que salgan. Y el relleno lo pueden... Ajá. Ese es el chocolate, pero pueden hacer gran variedad de rellenos, ¿no? Diferentes. Muy bien. Y todo esto lo encontramos. Para partir de esto. Exactamente. También el ganache se empieza a hacer un poquito más duro, entonces la consistencia del relleno también cambia. Por eso es que les digo que pueden esperarse unos minutos, unas horas, para saber cómo va a quedar ya la galleta. Ok. Y por ejemplo, aquí esta harina viene en blanco, pero si nosotros le queremos dar color, podemos utilizar pintura en polvo o en este caso pintura en gel. Entonces, ¿me ayudas? Le vas a agregar unas gotitas para cambiarlo de color. Estos los decimos rosas y ahorita vamos a hacer unos turquesas. Unas cuantas gotitas aquí por un lado. Así es, ¿ya? ¿Y va a cambiar de color? Ajá. Ya depende qué tanto, qué color los necesites, pues agregamos más pintura. Pero si agregamos mucha pintura, pues sí nos va a pintar la boca. Entonces, de preferencia, colores claros. Ajá, normalmente son de colores claros. Vamos a andar con los dientes azules, ¿verdad, negros? Entonces, si te das cuenta que va cambiando un poquito la consistencia. Y así simplemente es dejarlo mate. Ahora, ahorita lo vamos a poner aquí. Y otra de las ventajas es que normalmente la receta de macaron se tiene que dejar secar. Una vez puestos, dejar secar de 20 a 40 minutos, dependiendo de la humedad. Esta no. Esta en cuanto las coloco, ya las puedo meter al horno. Otra de las ventajas que tiene la mezcla. ¿Cuánto tiempo se están en el horno? En el horno va a variar dependiendo de su horno. Pueden ser de 20 a 30 minutos. A la temperatura más bajita, que son 130 grados centígrados. Pero, aún así, podemos dejar entreabierto el horno para que sea el calor mínimo. También otra cosa que recomiendan es utilizar charolas gruesas para que el calor no pegue tan directo a la galleta. Y inflen todas parejitas, porque si la temperatura es muy alta, es cuando se truenan. Como inflan de más y se agrietan. Entonces, ocupamos una temperatura que quede como uniforme. Y el utilizar estos tapetes de silicón te ayuda mucho también a despegar fácil los macarons. Ok. Entonces, preparamos la mezcla ya con el agua nada más, el color. Y luego ya lo sacamos. Sí, ahorita tenemos nuestra duya acá para empezar a rellenarlos, porque también tiene su ciencia, para que todos se queden del mismo tamaño, porque la mezcla se va a expandir. Entonces, tienes que calcular que todos los que hagas se queden igual. Ok. Ese va a ser el otro reto. Si quieres, rellenar unos más y ya ahorita ya pasamos a hacer la mezcla. Muy bien. Cuéntenos acerca de dónde los podemos encontrar, cómo están en redes sociales, todo lo que podemos encontrar ahí con ustedes. Nos buscan como para Pasteles Todo. Estamos en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Ahí pueden ver muchísimos tutoriales de diferentes tipos de decoraciones, recetas. Ahí nos pueden seguir. También estamos en la página de Facebook. También nos pueden encontrar. Igual como para Pasteles Todo. Qué maravilloso. Está súper sencillo hacer esto. Nada más es dedicarle un ratito. Es súper sencillo y ya anda acá tirando ya la mezcla. Ahorita está sencillo, porque realmente el hacer las recetas de cero de macarons es complicada, porque tienes que saber hasta qué punto dejar de batir, cuándo está listo el huevo, las temperaturas, el secado, si hay mucha humedad en el ambiente. Pero usted ya tiene listo. Esto es caído del cielo. Sí, qué maravilloso. Ya uno tiene que batallar, entonces ya quieren hacer los macarons. Pues ya usted nada más va a para pasteles todo, donde le quede más cerquita. Contáctelos ahí en redes sociales si tiene alguna preguntita. Y pues ya se lleva su mezcla hecha y no batalla nada. No. Es muy sencilla. Horneamos la temperatura más bajita, de 20 a 30 minutos. Podemos abrir el horno y verificar para saber si ya están. Ahí hay varios métodos. Igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales para ver el video un poquito más detallado. Pero acá ya tenemos listo. Ahora una de las cosas que vas agarrando con la experiencia es hacerlos. Mira, te muestro un poquito. Va a estar un poquito durita, pero... Entonces vamos a hacer el círculo pequeño porque se va a expandir. Entonces le hago así, bien derechito y corto. Hago así y corto. Cortas. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. La duya bien derechita. Eso. Porque si la hacemos, si la utilizamos chueca, normalmente nuestros macarons van a crecer chuecos. Ahí y corto. Eso. Y así hacemos todas. Y tenemos de diferentes tapetes que en la tienda pueden encontrar. Hay de figuritas. Este tiene como ositos, corazones. Y tenemos círculos más pequeños. Hay de diferentes. Entonces todos los tapetes los pueden encontrar en la tienda también. Ok. Disponibles ya. De diferente hay para hacer figuritas. Ositos, corazones. El círculo que ese fue el tradicional. El tradicional. Exactamente. O los puede ser más grandes. Por ejemplo, aquí te viene para hacer el círculo más grande y que es el macarón más grande. Pero ese es el tamaño regular que dan en las mesas de postres, para los pasteles, para decorar. Y si te das cuenta, fue muy sencillo. Lo hicimos aquí en vivo. ¿Cuánto tiempo nos tomó? Y hacerlos desde cero te puede llevar hasta una, dos, tres horas, dependiendo. Y la humedad juega mucho en contra ahorita con este clima. En que se tardan en secar. En que las cosas no están igual. Entonces, esta mezcla nos va a ayudar. Para que batallas. Ella sí puede ir para pasteles todo y ya encuentra ahí todo y ya facilito. Y aparte le dicen cómo hacerla. Y en sus redes sociales pueden también tener todo eso, ¿no? Exactamente. Y si te das cuenta, así iniciaste, pero así se van expandiendo. Solito se tienen que alisar. Esa es la consistencia perfecta. Ajá. Ahora, si tenemos una charola, podemos golpear un poquito el tapete para que esas burbujas de aire que hayan quedado, pues exploten, salgan, ¿no? Entonces, también podemos utilizar eso. Recuerden utilizar charolas gruesas, charolas de calidad. Las pueden encontrar también en para pasteles todo. Tenemos charolas gruesas. Hay unas más delgadas, gruesas, dependiendo para qué lo vas a utilizar. Para los macarons se recomiendan gruesas. Ok. Para que se calenten parejas, ¿no? Ajá, exactamente. Ahora, estos macarons tienen un saborcito a almendra, que es lo principal de harina que utilizamos. Pero también le puedes cambiar el sabor. Podemos agregar saborizantes y hacer un poquito más diferente el sabor. O si no le quieres cambiar el sabor a la guilleta, le puedes cambiar al relleno. De los rellenos hay muchas recetas en internet que realmente nos pueden hacer de todos los sabores. Café, pistache, frutos rojos. Los hacen de todos los sabores. ¡Qué rico! Los puede hacer ahí. Y mire, para ahora que están los niños de vacaciones, para que estén ahí entreteniéndose. Yo bien entretenida, acá me están diciendo que ya nos vamos a corte. Y yo acá sigo haciendo mis macabones. Si quieres probar uno antes de irnos a corte. Muchas gracias, chicas. Recuerden sus redes sociales, en lo que yo me como aquí, uno de los que hice. Nos encuentran como para pasteles, todo en todas las redes sociales. TikTok, Facebook, Instagram, en todas las redes sociales. Ahí estamos. Muchas gracias, chicas, como siempre. Vamos a ir a una poza comercial y ahorita regresamos con más.